bienvenidos a explorer condora bienvenidos a mi canal thank you youtuber for being with explorer condora debido a la situación mundial de salud que nos rodea debemos mantenernos en casa y preparar nuestros propios alimentos vamos a elaborar este rico pollo al horno y va a ir acompañado con papita también que necesitamos para prepararlo por supuesto el pollo el cual hemos enfriado y retirado el área grasosa orégano rosemary estos dos productos que son peruanos son opcionales tenemos ginger ajo comino sal adobo pimienta y aquí tenemos ajo picadito el soy sauce que es el soya el vinagre y el aceite un recipiente para mezclar todos estos productos y nuestras cucharas para las proporciones empezamos con la preparación de ese sauce vamos a aplicar el ají colorado dos cucharas este es opcional da un sabor muy delicioso a las comidas tenemos el aquí amarillo vamos a aplicar lo que es media cuchara es bastante concentrado y proporciona mucho picante entonces también es opcional ambos son productos peruanos tenemos una cuchara de ajo yo el ajo lo mantengo picadito en la anivera y cuando lo necesito voy sacando y también lo hay el ajo molido también lo puedes aplicar si deseas para no aplicar el picado tenemos ginger ginger lo correspondiente a una cucharita una cucharita de comino adobo al gusto media cucharita de pimienta media cucharita de pimienta sal al gusto 3 cucharas de soy sauce y de vinagre viene a ser como un tercio de un vaso de vinagre pero con vinagre y de aceite me facilito de la tapa del mismo y es lo correspondiente a una tapa de ese mismo aceite mezclamos y hay otros dos productos que son opcionales pero le dan un aroma y un sabor muy exquisito orégano al gusto y rosemary también al gusto y rosemary también al gusto terminamos de mezclar verificamos que esté bien en el punto de sal y ahora nos vamos a la tapa de aplicar este sauce sobre el pollo lo vaciamos sobre nuestra bandeja donde tenemos el pollo en este caso tengo piernas y tengo pechuga también hacemos que se mezcle muy bien para que se concentre dentro del pollo en el momento de cocinarse he dejado un espacio en la bandeja porque aquí voy a colocar lo que son las papas las papas las lavamos y las dejamos con la cáscara las cortamos por trozos generalmente en cuatro trozos ocho trozos las sazonamos y las colocamos allí en la bandeja junto con el pollo y ya tenemos todo esto listo lo que hacemos es cubrirlo con papel aluminio colocamos nuestro horno a 350 grados una vez ya esté caliente el horno colocamos allí nuestra bandeja con el pollo por el espacio de hora y media que se cocine cubierta sea al vapor pasado hora y media la retiramos y que es lo que vamos a hacer es de esos que que vemos que ha brotado del pollo al cocinarse al vapor, lo vamos a vaciar dentro de una olla. Lo vamos a colocar en la estufa a fuego lento. Vamos a dejar que esto se consuma prácticamente la mitad de la cantidad que haya quedado en la olla. El pollo lo vamos a retornar nuevamente al horno, pero esta vez sin taparlo, esperando que este se dore un poquito. Ya estamos sobre las horas de servir el almuerzo y mi esposo está llegando. Bueno, veo el tibre, aquí entro. Ok, amorcito, voy a servirte. Aquí está el pollo, está la papita y esa sustancia concentrada que nos ha quedado, la rociamos sobre el pollo y la papa. Delicioso, mira. Ya mi esposo está cogiendo el plato porque está haciendo hambre y esto está de comer rastidito y caliente porque está delicioso. Youtuber, no se pierdan de hacer esta receta. Yo sé que les va a encantar. Todo esto son tenis para ustedes. Gracias por su audiencia. Watch the videos, share and do not forget to choose. I like it. Time's up. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta. ¿Qué es el corazón? Thank you for being with Explorer Condora. ¡Gracias!